¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, chiquis, entonces, vamos a colocar fecha del día de hoy, 24 de septiembre. Vamos a escribir. Vamos primero a hacer la portada del cuarto periodo porque no la habíamos hecho, ¿cierto? Teníamos pendiente esa actividad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decorar el cuarto periodo. Van a decorar su costadita, su hojita. Cuarto periodo. ¿Listo? ¿Listo? Decoramos el cuarto periodo y vamos a hacer metas de comprensión. ¿Qué pasa? ¿Señor? ¿Los votos que se lea el cuarto periodo? ¿Listo? 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 ¿Listo o grande? Grande, con la ojita, bien bonito, con colores. ¿Listo? ¿Listo? Claro. El arqueólico es bien bonito. ¿Listo? 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 Le hagan un dibujo. ¿Listo? 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 ¿Señora? Hola, buenos días. ¿Sanará la rectora? 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 ¿Listo? ¿Sí? ¿Sanará la rectora? ¿Sanará la rectora? ¿Sanará la rectora? ¿Listo? Ay Matías, tú cantas muy lindo Señora, profe Yo quiero que tú cantes, a ver Que tú cantas muy lindo, mi amor Uy, mire Matías Me estás saludando, hola doctora Uy, qué bien ¿Sí nos gustó a Isabel ¿Van a tener los abuelitos? Sí, sí Qué chévere, ¿cierto? Bueno, pero vamos a cantar Vamos a ver Matías A la una, a la dos Y a las tres ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la celda Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando vi pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y hojas calificaciones Y a recaño no quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No hace falta su mirada Sentimiento, bravo Muy bien, un aplauso Chao, mis chicos Chao Chao, perfecto Todo eso Todo eso Hay una diga Acá Si se vio la llena Voy ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor ¿Tócas el cuarto periodo y las metas? Sí, señor, hacemos cuarto periodo y metas ¿Listo? Sí, señor, hacemos cuarto periodo y metas ¿Listo? 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 Entonces vamos decorando el cuarto periodo y hacemos metas, por favor, Dana, no la veo trabajando. ¿Listo? 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 ¿Tu color favorito? ¿Listo? 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 ¿Quién acabó de llegar? ¿Listo? 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 Estamos decorando cuarto periodo y describiendo las metas, ¿vale? Bueno, sí señora, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Cuatro metas, a ver si es el dibujito, ¿todo tan rápido? Sí. Muestra, a ver, prenda la pantalla, por favor. Ajá. Gracias. 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 Bueno, ya tenemos el cuarto periodo. Ya terminé el cuarto periodo. Bueno, y vais escribiendo entonces las metas, el que va terminando de hacer el dibujito, entonces va escribiendo las metas. Mami, ¿puedo decir que tengo que escribir? Porque le meten bien el otro nivel. Miquel, yo no te la tengo, pero ¿qué les tiene? ¿Por qué les tiene que? No me la gusta. Profe, ya termina de hacer el cuarto periodo. Bueno, amor, entonces termina. Empieza con las metas. Gracias. 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 Está terminando de hacer el cuarto periodo, haciendo después las metas, ¿bueno? Bueno, Profe. Bueno. Gracias. 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 Profe, ya terminé. Mira, profe. Te falta el dibujo del cuarto periodo. Muy bien, Salo y Julián. Ahí ya terminaron. Voy a hacer el cuarto periodo, profe. Bueno, listo. Gracias por ver el video. Terminé, Ángel David Tobar. Mira. Muy bien, ¿y ya escribiste las metas? Sí. Sí, todavía. Bueno, vamos a darle tiempo que terminen los demás. ¿No? Bueno. Bueno. Gracias. 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 Si. Sí, yo lo dije también. Vale. Bueno, entonces vamos a esperar que terminen acá y ya continuamos, ¿vale? Vamos a darnos unos minutitos y ya. Que terminen todos para que qu definitivas. Bueno. Profesor, ya terminé. Chari. Sabera. También terminaste las dos puntitos. ¿No hiciste metas? ¿Hiciste el dibujo? ¿Hiciste metas? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no, aún no hice cuarto periodo, profe. Vale, entonces voy haciéndolo mientras estamos. Mientras tenemos de más para continuar. Profe, ya terminé, Chari. ¿Terminó, Chari? Sí, señora, profe. Bueno, ya hiciste portada y meta, ¿eh? Ya terminé, María José. Chari, mira. Bueno. El cuarto periodo. Sí. Mira, profe. Sí. Espera, yo te muestro loco. Y meta. Y las metas. Vale. Listo. Vamos a ir hasta las ocho y diez para escribir metas. Y continuamos con las clases sociales, ¿vale? Profe, ya terminé de hacer las metas. ¿Terminaste, Itán? Sí. Listo. Ya hiciste portada el cuarto periodo. Sí. Vale. Pero ya ahorita continuamos. Muy bien. Para los que ya terminaron. Sí, señor. Ahí estoy viendo. Muy bien. Muy bien, Itán. Y ahí están las metas. Sí, señor. Buen trabajo, Itán. Profe, ya terminé todo. Ahí estoy viendo, sí, señora. Un cuarto periodo y metas. Profe, ya terminé el chari. Ahí estoy viendo, sí, señora. Muy bien, Salomita. Andrés Cruz. Mira, profe. Recuerden que pedimos la manita para pedir la palabra. Ahí. Y el otro. Ahí estoy viendo, sí, señor. Y meto. Listo. Muy bien. Buen trabajo. Gracias, profe. Bueno. Bueno. Gracias. 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 No, Tomás. No, Tomás. Mira. Ya terminé. Sí, señor. Ahí estoy viendo a Tomás y a Matías Ruiz. Muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien, Matías y Tomás. Juan David también terminó. Juan David, ahí no. Ahí estoy viendo, sí, señor. Y las metas. Ahí están, sí, señor. Ahí las estoy viendo. Muy bien, Juan. Listo, Juan. Salinas, Matías. Ya terminé, profe. ¿Terminaste? Sí. En cinco minutos. Listo. Listo. Profesor, ya terminé. Ya terminé. ¿Me muestro? Ya terminaste ahora. Mira, profe. Mira, profe. Ajá. Ahí estoy viendo, sí, señora. Ves qué bonito. Ahí está. Ahí me lo miró, Matías. Muy bien. Y mira. Y meta. Muy bien. Ya terminé. Mira. Mira. Miraste, Gabi. Las metas y el cuarto periodo. Sí. Sí. ¿Te muestro, profe? Sí, ahí estoy viendo. Sí, sí, sí. Qué bonito. Muy bien, Gabriela. Profesor, te muestro. Bueno, sí, señor. Ay, qué bonito. Muy bien. Muy bien, Salinas. Y ahí están las metas. Muy bien. Sí. A las ocho y diez ya quito la cara de diapositiva. ¿Listo? Sí. 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 Gracias. 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 Señora. Listo. Y la almeta. La almeta. Perfecto. Muy bien, Sarita. Un trabajo. Muy bien. Chao. 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 Muy bien. Dime, Salinas. No, profesor, es que solo se me prendí sola. All right. Confio. que cargo de los asuntos incorácticos multi Jahre arruin? Ya? No, Pablo. Oroz, DH. terminé. Mira. Ya terminaste, listo. Ya como terminaron, entonces vamos a continuar. Mira. Cuarto periodo. Y las metas. Vale. Listo, perfecto. Perfecto. Señora. Bueno. Igual, ahí en el cladrona ya está la diapositiva donde pueden encontrar las metas que algunos no alcanzan a terminar. ¿Listo? Bueno. Pues vamos a continuar. Vamos a hablar, vamos a trabajar sobre los derechos de los niños. ¿Ustedes sabían que tienen unos derechos y unos deberes? ¿Si sabían o no sabían? ¿No sabían qué será un derecho? ¿No saben qué es un derecho? ¿Es bueno? ¿Derecho es bueno? Sí, un derecho es el derecho. Es el derecho que los ciudadanos. Vamos a hablar sobre los derechos. Ustedes como niños y niñas tienen unos derechos, pero al igual que tienen derechos, también tienen unos deberes. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre los derechos de los niños. Voy a proyectarles acá un pico. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Y vamos a estar atentos. ¿Qué nos dicen ahí? ¿Vale? Cuento. Los derechos del niño. ¡Sam! ¡Sam! ¡Hola, Sam! ¿Cómo estás? ¿Sabes? Me acabo de comer una rica galleta de chocolate. ¡Ay, justo! Tengo mucha hambre, José. ¡Sí! Quisiera comer unos caramelos, unos chocolates y unas papitas y muchos dulces. ¡Qué rico! Pero mi mamá quiere... no quiere que... que yo coma eso. Ella quiere que yo coma verduras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero se me acaba de ocurrir algo! ¡Una idea! ¡Qué cosa! ¿No sería mejor que todos fuéramos niños? ¡Ay, cierto! Sería muy bonito. Podríamos comer todo lo que quisiéramos. ¡Y podríamos jugar todo el día! ¡Sí! ¡Y podríamos hacer lo que quisiéramos! ¡Y los adultos no nos estarían molestando a cada rato! ¡Tienes razón, José! ¡Sí, Sam! ¡Me acabo de acordar que tengo una galleta! ¡Voy a traerte! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ve rápido! ¡Ve rápido! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahorita vengo! ¡No te vayas, eh! ¡Chicos! ¿Ustedes qué opinan? ¿No sería mejor que solamente fuéramos niños? ¡Y podríamos comer todo lo que quisiéramos! ¡Pasear y jugar y hacer muchas cosas! ¡Hola, Ana! Se nos ocurrió a José y a mí que sería mejor que todos fuéramos niños y pudiéramos hacer muchas cosas que los adultos no quieren. ¡Sam! ¡Oh! ¡Qué imaginación tienen ustedes! Pero no te has puesto a pensar que si solo hubieran niños, ¿quién les prestaría sus alimentos o quién les cuidaría cuando estuvieran solos enfermos y dónde van a vivir? ¡Oh, Ana! ¡Oh, Ana! ¡No había pensado en eso! ¡Y si es que me enfermo, ¿qué me cuidaría? ¡Por eso es importante que haya adultos! ¡Sam! ¡Es muy importante que los adultos protejan a los niños! ¡Que les den alimentos, que les den un hogar para vivir y también los cuiden para que ellos puedan tener buena salud! ¡Te lo voy a explicar un poco más con un lindo cuento! En un lugar lejos de aquí, vivían dos hermanos, María y Samuel. Samuel era el hermano mayor. Ambos estudiaban en el mismo colegio. Un día Samuel pensó que estaba grande para poder regresar solo a casa y pidió permiso a sus padres. Sus padres lo pensaron un poco y decidieron darle la gran oportunidad, pero lo pusieron una condición. Tenía que regresar a casa saliendo del colegio acompañado de su hermana María. Al día siguiente, Samuel se despertó muy contento y emocionado. Iba a ser el primer día en que sus padres no irían a recogerlo al colegio. Apenas tocó la campana de salida del colegio, Samuel salió con gran velocidad al salón de su hermana María. Así iniciaron su gran aventura. Samuel sabía que tenía que ir de frente. Cuando estaba caminando, cuando estaba caminando, vio un pasaje y se le ocurrió que podía llegar muy rápido. Caminaron, caminaron y Samuel ya estaba cansado y vio que su hermana María también estaba cansada. Samuel estaba muy nervioso y asustado. Seguramente sus padres estarían muy preocupados. Samuel no sabía qué hacer. Luego, a lo lejos, apareció un policía. Y Samuel recordó que sus padres le dijeron que podían pedir ayuda al policía. El policía amablemente los llevó hasta su casa. Samuel y María nunca olvidarán ese día, pues comprendieron que es muy importante tener un lugar donde vivir y tener unos padres para que nos protejan. Bueno, entonces ahí nos estaban mostrándoles ese buen tipo. ¿Será que ustedes los niños pueden ir solitos así por la vida? No, ¿cierto? ¿Necesitan la guía de quién? De los papás. De los papás, ¿cierto? No, no podemos, no. Tenemos que seguir las reglas que nos dan en casita, ¿cierto? Las normas que trabajan en casa. Todos los niños tienen derecho a un hogar, a unos papás, ¿cierto? Pues vamos a mirar, ¿cuáles son los derechos de ustedes, de los niños? ¿A qué tienen derecho ustedes? ¡Hala! Fiesti Kids presenta Los derechos de los niños Igualdad Merezco respeto y trato igual a los demás Sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo Identidad Necesito un nombre y apellidos Así me puedo distinguir de los demás niños y niñas Amor Quiero vivir con mi familia Que me cuide, que me alimente y que me quiera Educación Necesito aprender y estudiar Con todos los recursos necesarios para mi educación Alimentación Necesito recibir alimentos sanos Tengo derecho a comer saludable y suficiente Salud Necesito atención médica Tengo derecho a que me cuiden cuando estoy enfermo Protección Protección Tengo derecho a un ambiente sano y feliz Quiero jugar, descansar y vivir en un lugar seguro Expresión Integración Soy libre de decir lo que pienso y siento Tengo derecho a ser escuchado con atención Integración Necesito Necesito reunirme con otros niños y niñas Tengo derecho a jugar y divertirme con mis amigos Buen trato Necesito recibir buen trato para crecer bien Tengo derecho a ser comprendido y apoyado Gracias Gracias Bueno, si vieron los derechos Lo están escuchando Tienen derecho a un nombre y un apellido Tienen derecho a un hogar Tienen derecho a una alimentación sana ¿Qué otro derecho hubieron por ahí? A tener a jugar, ¿cierto? Un derecho a la recreación La salud Muy bien Bueno, vamos a mirar acá ahora Bueno, vamos a mirar acá Dice, los derechos de los niños y de las niñas Todos ustedes tienen unos derechos, ¿cierto? Que todos los adultos debemos velar porque se cumplan esos derechos Sus papitos, nosotros acá los profesores ¿Cierto? Porque cumplan esos derechos Ustedes saben que es un derecho Eso es algo importante que nadie te puede quitar, ¿cierto? Que todas las personas Desde que nacemos Tenemos derechos Además de derechos Además de derechos también tenemos deberes, ¿cierto? Es un deber Es venir a estudiar Y hacer las tareas, ¿cierto? Es cumplir con esos deberes que nos imponen Nos colocan nuestros papitos Deberes en la casa Como recoger los regueritos Entonces, todas las niñas y niños Desde los cero O sea, desde que están en la barriga de sus papitos Hasta cuando tengan 18 años Según la ley internacional Entonces, tienen derechos ¿Cierto? Tienen todos los derechos Esto quiere decir Que todos los gobiernos de todos los países Tienen que garantizar los derechos de los niños Y las niñas y adolescentes Entonces, ustedes tienen derecho a vivir Muy bien, sin miedo Con las personas que quieren ¿Cierto? Y tenemos nosotros el deber de respetar Y cuidar a todas las personas Igual que ustedes, ¿cierto? También tienen el deber de cuidar Y respetar a sus papás A las personas mayores A los que están protegiendo sus derechos Entonces, aquí vamos a mirar Derecho a la vida Desde que estamos en la barriguita Nuestros papás tenemos derecho a la vida Derecho a un hombre ¿Cierto? Porque qué tal todos Sin nombre Cómo hacemos para identificarnos A una nacionalidad Derecho a la salud Derecho a la educación A educarnos Derecho a alimentarnos bien Sanamente Derecho a la recreación A jugar Derecho al buen trato Derecho a la igualdad Que no importa nuestro color de piel Nuestro tamaño Nada, todos somos iguales Y merecemos el mismo respeto Derecho a la libertad Expresarnos libremente ¿Listo? Entonces vamos en el cuaderno De sociales Vamos a escribir como título Derecho de los niños ¿Vale? ¿Listo? ¿Dónde vamos a escribir Nos vemos Oonte ¿Dónde vamos a escribir? Vamos a describir Entonces, título de los derechos de los niños, vamos a escribir qué es un derecho. Entonces, qué es un derecho, es algo importante que nadie nos puede quitar, ¿cierto? Gracias. Listo, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué es un derecho? Eso es algo importante que nadie nos puede quitar. Entonces, vamos a escribir. Próximas cinco veces nos cae una pregunta, ¿cuál es el título? Los derechos de los niños. Gracias. ¿Vale? Gracias. 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 Te da el baño, Karina. ¿Qué pasa? Profe, ya terminé de hacer los derechos de los niños. Bueno, ya ahorita continuamos. Que ustedes terminen acá, yo seguí y ya seguí. ¿No, Matías? ¿Ya terminaste también? Profe, se lo medía, ya terminé. ¿Ya terminaste? Sí, profe. Sí, pues ya continuamos. Profe, yo, pero yo, yo. Bueno. ¿Puedo representar pantalla? ¿Señor? ¿Itan está presentando pantalla? ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Allá? ¿Itan? Estaba, estaba compartiendo pantalla. Bueno, ya. Matías Ruiz. ¿Tablero? 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 Tíche, ya acabé el tercer periodo, digo, el cuarto periodo, las metas de comprensión y esta tarea. Sí, listo, bueno. Profe, ya terminé. ¿También? Ya terminé. Andrés Felipe. Y yo también. Yo también. Por favor, ¿te sientas bien? Profe, ya terminé de escribir. Bueno, ya, dos minutitos que terminen los chicos que están acá y ya continuamos. ¿Te habituas? ¿Te habituas? ¿Te habituas? ¿Te habituas? Profe, ya acabé, Juan David Ladino Ladino. Bueno. Y Eric Barra. Ya acabé Profe. Sí, creo que ya todo, ¿cierto? Vamos a continuar. Yo no. ¿Quién no? Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Yo también ya terminé. Mira. ¿Te da mucha cantina? Sí, toma. Soñó. Sí, toma. No, no. No, no. listo, entonces voy a vamos a hacer el siguiente puntito vamos a hacer los derechos de los niños pero entonces vamos a hacer unos globos les voy a mostrar acá listo, entonces vamos a escribir en el centro, dice los derechos de los niños, cierto y en cada globito hay un derecho de los niños educación, alimentación nombre, protección familia cultura, armonía opinar juego y diversión vida y salud listo, entonces vamos a hacer el dibujito de los globos en cada globito vamos a escribir y educación de los niños, ¿vale? ¿listo? profe toca escribir lo que está arriba con negro no, acá, solamente vamos a hacer acá los globos ¿se están viendo? los globitos en cada globito hay un derecho ¿cierto? en cada globito escribir un derecho de los niños ¿listo? ya tengo bueno el otro lado Y también toca dibujar donde dice los derechos de los niños, toca dibujar los niños. Sí. Ah, gracias. Pero, profe, no se ve. Ahí está. Profe, no lo mandó, profe, que no sé. ¿Dónde lo mandó? Profesora. Quítate la pantalla. Quítate la pantalla, pero sí es compartiendo. Ya. Ya les vuelvo y les comparto, tranquilo. Sí. Profe, qué pena, los globos no se ven, la actividad que tienen que hacer no se ve en la pantalla. Y tampoco las manos. Profe, disculpe. Profesora, buenos días. Muchos días. Profe. Profe, tienes el micrófono apagado. Ya, ya les vuelvo a compartir. Profe, disculpe. Puedes acercar un poquito más los globos después que compartas, que se ven muy pequeñas las letras. Sí, pequeñas. Profe, disculpe. La mamá de Matías Estrada. Qué pena. Señora. No, acá no nos muestra la pantalla de los globos. Los niños no pueden hacer nada porque no se muestra nada. Ya, dame un segundo por favor. Sí, que gracias. Buena próxima. Profe, disculpe. Compartir la pantalla 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 Señor, no te van a caer por qué. Pero ponos en silencio, por favor. Señora. Señor, no te van a caer. Señor, no te van a caer. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Hay que ser los globos y los niños, profe? No, los niños no, los globos. Bueno, profe, gracias. 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 Profe, ya terminé de hacer los globitos. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Sí, señor, así lo estoy escuchando. Muy bien. Bueno chicos, los que no terminaron, por para terminar, ahí en Classroom ya está, actividad extra clase, van a hacer una carta de... Profesor López, mira, profesor López, por cuando me hice un... Y ya se la colgo ya cabe. Listo, los que no han terminado, ahí ya en Classroom está, ahí está la actividad, para que la terminen. Profesor López, ya terminé. Listo, son actividad extra clase. Profesor López, una pregunta. Actividad extra clase. Profesor López, los que no ponen el silencio, van a elaborar una cartelera con los derechos de los niños y la van a exponer... Profesor López, yo no había terminado el derecho. Actividad extra clase, es realizar una cartelera con los niños y la van a exponer... El próximo viernes. Bueno... Profesor López, Adriana, por favor. Profesor López, Adriana, por favor, se debe repetir... Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo también, un abrazo. Chao, profesor López.